Este es el modus operandi de bandas delincuenciales dedicadas al robo de transporte de carga en la autopista México-Querétaro. Usan distintos vehículos para seguir a distancia las unidades de carga, y en este caso, a las escoltas de la mercancía. En este asalto, donde robaron 5 millones de pesos en productos high-tech, participaron al menos 7 unidades. Uno de ellos es un Beetle color gris. Una escolta del vehículo de carga identifica también a un Bento y una Voyager. Ambos vehículos se detienen en el carril lateral para esperar a que la escolta cruce. También participan una T1 y una camioneta pick-up sin placas. Entre el kilómetro 92 y el kilómetro 58 hacia la Ciudad de México, los rodeó un Mini Cooper y también un Jetta que se observa más adelante. En el retén de la Guardia Nacional se hace el efecto cuello de botella. al menos tres de los vehículos involucrados se estacionan frente al retén en la lateral para seguir de cerca al vehículo escolta. Atacando a los escoltas, comienza el robo del camión de carga. Tras el accidente de las escoltas, el camión con la carga avanza seguido de la pick-up blanca con estrobos y un tractocamión sin caja, al cual conectarán la carga robada y se la llevan a algún punto de Hidalgo o del Estado de México, donde roban los productos y abandonan el tráiler. Los elementos de seguridad privados fueron plagiados, atados de manos, desnudados y abandonados en Tepozotlán. El tráiler, ya sin carga, apareció en San José del Puente, Estado de México, sobre el emisor Poniente. El tráiler, ya sin carga, apareció en San José del Puente, Estado de México, El tráiler, ya sin carga, apareció en San José del Puente, Estado de México, sobre el enisor Poniente. El tráiler, ya sin carga, apareció en San José del Puente, street y everyone se envió en San José del Puente, lugar en San José del Puente, El tráiler, ya sin carga, apareció en San José del Puente, durante elkmobro o del pamúblet, seags, criderman,� y해졌 en San José del Puente,